Muchísimo mejor Te curo, para eso están los amigos Estás muy mal, para Sí, sí Chute de adrenalina Vamos, de prisa Ya he llegado No 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 me gusta Hante con esa facha Deja que te ayude Te debo una Debería cuidarme Algo mejor Para Te remiendo Bueno, ya estoy aquí Me gustó Me gustó Ok, bye Chucky Chucky ¡Suscríbete! Let's go! Donald, your конт Mister's lowered to my shock. You meant the fire stay away from my store! I'm warning you! Don't worry about him. He's crazy. I'm so moved this way out. ¡Un T-K! ¡Un T-K! ¡Fuerta, puerta! ¡Recarga! ¡Recarga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cargando! ¡Cargando! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Jockey! ¡Recarga! ¡La cosa ardiente! ¡Spiter! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Buen tiro! ¡Suscríbete! 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 ¡No irás a morirte, ¿verdad? ¡Estoy lastimado! ¡Atentos! ¡Es un destique! ¡Evitad esa cosa! ¡Es una mierda muy corta! Debería guardarlo para mí, pero qué narices. ¡Oh, sí! ¡Vamos! ¡Atento! Cargando. Cargando. ¡Deprisa! ¡No nos disparemos! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡Se carga! ¡Deprisa! ¡Lo voy a tocar, me dispara eso! ¡Deprisa! ¡Nos paro! ¡Cargando! ¡Deprisa! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Paparas una puta vez! ¡Recarga! ¡Charger! ¿Me cubrís o qué? ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Atentos! ¡Este botiquín es mío! ¡Cargando! Voy a usar este botiquín contigo ¡A alguien le valdrán! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A alguien le valdrá! ¡A alguien le valdrá! ¡A alguien le valdrá! ¡Nos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Descarga! ¡Suscríbete! ¡Steven! ¡Están atrevidos! ¡Suscríbete! ¡No disparadme! ¡Ajuta! ¡Mierda! ¡No te preocupa esto! ¡Arriba! ¡Alema! ¡Recargo! ¡No! ¡No! ¡Aquí me ha disparado! ¡No! 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 Yo te dejaré, pero levántate, ¡eh! ¡Ay! ¡Las un hijo, ayuda! ¡Levanta el culo! ¡Vamos, ya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Vamos, ya! ¡Cargando! ¡Vamos, de prisa! ¡Feliz ya que vale! ¡Es nuestro para lloradas! ¡Una sobra, sonrisa! ¡Cargando! ¡Feliz ya que vale! ¡Feliz ya que vale! ¡Aquí está! Necesito un botiquín ¡Cargando! ¡Recarga! ¡Aquí está! ¡Cargando! ¡Recarga! ¡A cada payaso que atrae a zombie! ¡Argando! ¡A recargar! ¡Qué prisa! ¡Mira al payaso! ¡He de recargar! ¡Para de una vez! ¡No te dispares! ¡Sí! ¡Me llevo la escala! ¡Atención! ¡Munición! ¡Joder colegas! ¡Joder colegas! ¡Joder! ¡No te dispo! ¡No te dispo! ¡No te dispo! ¡No te dispo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!